¿Y qué tal las actividades con la escuela? ¿Salías a hacer actividades de conocer Vancouver? Pues realmente yo ya había tenido la oportunidad de conocer Vancouver. Mi creada no era tanto conocer la ciudad, sino conocer el mundo académico. Entonces yo creo que BGC fue una buena oportunidad para adentrarme en ese mundo y creo que ahí encontrar a las mejores gentes para hacerlo y desarrollarlo. Perfecto. ¿Qué tal Vancouver? ¿Qué te ha gustado de Vancouver? Pues realmente toda la gente, que sea muy multicultural, no me siento como fuera de. Te puedes encontrar mucha gente de otros lados, entonces todos conviven muy bien y hacen muchos amigos de otros lugares, a pesar de que no estés en una escuela o inclusive en la escuela conoces gente de otras escuelas, entonces es lo más interesante. Y ahorita ya tienes otros planes. Vancouver tiene algo que, digo, me pasó a mí y que es que yo me quise estudiar inglés y luego ya no me quise regresar. Entonces regresé a Vancouver y pues ahora ya llevo 10 años y ya voy allá. Y al parecer me estabas contando que más o menos tenías como planes de regresar ahora ya hacer estudios académicos en una institución de educación superior. Sí, efectivamente, pues aquí dentro de VETE me están apoyando mucho para el trámite de college, me dio la opción del college público y el privado. Yo preferí un poquito más el college público porque creo que tiene más beneficios y bueno, VGC es una buena opción porque te ofrece distintos programas como IOS Preparation, Top Preparation o un Pathway, ¿no? Entonces, como mi trámite no era VGC al final de cuentas, era otra universidad, pues creo que opté por el IOS Preparation y la verdad es que muy bien, no me arrepiento. Perfecto, pues bueno, VGC es tu casa, ¿no? Y pues te esperamos allá cuando vuelvas a Vancouver. Y pues algo que les quieras decir a la gente que está pensando en irse a estudiar para allá. Pues nada, o sea que ahora sí que pues hagan volar su imaginación, que la verdad es que Vancouver como tal es una muy buena opción, hay muchas, muchas opciones. Yo creo que la mejor es VGC. Y pues nada, hay que siempre tener la mente abierta para que se logren grandes cosas. Entonces, siempre ir más arriba. Bueno, muchas gracias. Nada.